Yo soy un vagabundo que anda por el mundo derrotando amor Yo soy un mujeriego, joven muy sincero con el corazón Me gusta la farra, hay la mujer buena, vivir con amigos gastando botellas Me gusta la vida, me encanta el amor, soy aventurero con el corazón Y a mí me gusta la parranda, y a mí me gustan las mujeres Y escucharme una buena banda, y darle gusto a mis placeres Y a mí me gusta la parranda, y a mí me gustan las mujeres Y escucharme una buena banda, y darle gusto a mis placeres Yo nunca he sido un santo, ni tampoco un diablo Y yo soy como soy, yo no le temo a nadie Nunca humillo a nadie, y yo soy como soy Me gusta la vida, me encanta el amor, soy aventurero con el corazón Y a mí me gusta la parranda, y a mí me gustan las mujeres Y a mí me gustan las mujeres, y escucharme una buena banda Y darle gusto a mis placeres Y a mí me gusta la parranda, y a mí me gustan las mujeres Y a mí me gustan las mujeres, y escucharme una buena banda Y darle gusto a mis placeres A mí me gusta la parranda, también me gustan los placeres A mí me gusta la parranda, también me gustan las mujeres Yo soy un mujeriego, pobre y muy sincero, que te habla con el corazón A mí me gusta la parranda, también me gustan las placeres Me gusta la parranda, la mujer es buena, vivir con amigos, vaciando botellas A mí me gusta la parranda ¡Vaya! El aventurero El aventurero, el aventurero, el aventurero soy yo A mí me gustan las parrandas El Yoshimari y su Yambu A mí me gustan las parrandas A mí me gustan las mujeres, y escucharme una buena banda Y darle gusto a mis placeres